Señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, estamos aquí jugando Clash Royale y vamos a jugar el día de entrenamiento número 2 Día de entrenamiento número 2 en el Exit x7 y obviamente pues esperamos ¿Qué les pareció este gameplay que acabo de subir? Si les gustó Es que antes yo usaba otro tipo de dispositivo Me joyó el celular y ahora pues tenemos este, ¿no? Bueno, vamos a jugar nuestro día de la paella Día de entrenamiento número 2 Lo bueno es este, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Yo de contado pues ya no lo voy a hablar Ustedes lo saben, pero gracias, gracias Ok, vamos ahora Y ya ni ya estoy presentando el mazo Porque como es elixir del rapidito Elixir por 7 pues Después de De... De 30... No menos de 10 segundos En el... En el... En el... Ya saben No... Uh... ¡Gracias! 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 ¡S�� turno! ¡Gracias! Ay, qué triste Perdiste como debe como los grandes Perdiste, perdiste como los... Sale reconciliation ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!